Música Quiero compartirles cinco ideas Que más que ser ideas mías son Un poco lo que alcanzamos a discutir De los procesos con que he trabajado Sobre el tema de la ciudad contemporánea Lo primero es que para caracterizar esta crisis La crisis de la ciudad Es necesario plantear una paradoja Así los capitales El concurso de capitales Que están en la ciudad de Medellín Reunidos conspirando Sobre la ciudad que ellos Desean construir Es necesario reconocer que dentro de los grandes fracasos Y dentro de las grandes muestras de incapacidad De las burguesías latinoamericanas Ha sido la incapacidad histórica de construir ciudades Eso que llamamos como ciudades latinoamericanas Se asemejan más a hiperaglomeraciones Que al proyecto de ciudad nacional Planificada Que se pensó occidente Cuando se configuró el capitalismo Por estas líneas Y para eso tenemos que remontarnos A la Segunda Guerra Mundial Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial Se trazan los planes de dominación Y de construcción De la democracia de occidente Es necesario reconocer Que para América Latina Se impuso el plan Agenciado por la ACPAD Llamado el plan ISI De la industrialización Por sustitución de importaciones Plan que Digamos Generó desproporcionadas Desproporcionadas Crecimientos Desproporcionados crecimientos Poblacionales En los centros urbanos Que conocemos como ciudades Sobre todo en las grandes capitales De América Latina Para la muestra El caso Bogotá Lima Santiago de Chile Río de Janeiro Entre otras ciudades capitales Bueno El Gran Buenos Aires Entre otras ciudades capitales De América Latina Entonces esa es una primera idea Que quería señalar Es la incapacidad De la policía latinoamericana De construir ciudades Y a lo sumo Lo que se construyó Fueron hiperaglomeraciones Que han impedido Aparte de los planes Que se han trazado Esas hiperaglomeraciones Han impedido El desarrollo De los pueblos Desarrollo diferencial La construcción De los pueblos Ese modelo De industrialización Por sustitución De importaciones Y esos crecimientos Desproporcionados Poblacionales En los centros urbanos Generó un tipo De sujeto político Y un tipo De agenciamiento Del reino Político Que digamos Lo podemos Reconocer En lo que fue La ciudad Del estado De Sintio La ciudad Del estado De Sintio Que un buen Símbolo De ella Lo podemos Encontrar En lo que fue La retoma El palacio De justicia En Bogotá O también En lo que fue El alquilamiento De la UPE Lo cual nos muestra Que el reino Político En Colombia Y agenciamiento Político De la ciudad De la construcción De sujeto Se concretaba En prácticas De dominación Que nos permite Caracterizar Al estado Colombiano Como un estado Donde Caracterizado Por el terrorismo Estatal Agenciado Por el Partidismo Histórico Y que ha cerrado Violentamente Las puertas A cualquier Proyecto Alternativo O de oposición Al estatus Mundo Es decir Esa ciudadanía Racionalizada Planificada Que supuestamente Se ha expresado Por las vías Democráticas El estado También Democráticamente Ha cerrado Esas vías Utilizando Mecanismos Violentos Y utilizando Eh Estrategias De desaparición De lo diferente La segunda idea Que les quería comentar Es como Ya la crisis Como se concreta En este momento histórico Tiene que ver Como El capital O el concurso De capitales En América Latina Eh A Vienen construyendo Más o menos Desde la década Del 90 Un poco más atrás Una vez Completados Los planes Militares Los planes Ideológicos Y políticos Eh Que un buen símbolo De ellos fue Eh La dictadura Militar En Chile Una vez Completados Esos planes Se da Se empieza Una construcción Abierta De la ciudad Neoliberal O lo que Algunos teóricos Llaman Las ciudades empresariales La ciudad De neoliberalismo A la cual Se le asigna Una función Específica Es la monetización De las relaciones Sociales Lo cual Se concreta En La caída O la desaparición De los impuestos Que antes Grababan Al capital Y a la renta Y que una vez Con la ciudad Neoliberal Esos impuestos Pasan A El consumo Es decir Los servicios Sociales Que el estado Neoliberal Desmonta Con la construcción De la ciudad Neoliberal Valga la redundancia No es que Desaparezca Desaparece La forma De prestar Esos servicios Ahora construida A través del mercado Y responsabilidad Que se le asigna A las familias O al sujeto De pagar Sus servicios Sociales Es decir Se quiebra El pacto De protección Que caracterizaba A los Exípios Estados de bienestar Que existían Prácticamente En todo el globo Terráneo Pero que caracteriza Esas ciudades Esas ciudades Neoliberales Esas ciudades Neoliberales Son construidas Son construidas por Empresariado financiero Comercial Turístico Y constructor Que tienen presencia Invencionista En las ciudades Y presencia Política Un buen ejemplo Es el port Que tenemos Que visitan En esta ciudad Esta ciudad Es también La ciudad De la orillidad También proyecta Y purna Por construir Una ciudad Comercial Con un gran centro De negocios Internacionales Abierta al consumo Cultural Que se vende En un paquete Integral Donde habitantes Turistas Y empresarios Pueden encontrar Motivos Para llegar Estar Y volver Atraídos Por el portafolio De ideas Culturales Movimientos Empresariales Y comerciales Una ciudad Eficaz Eficiente Envejecida Con los mejores Servicios públicos Y estéticamente Para los que Lo puedan pagar Y estéticamente Cómoda y agradable Para el turista Sin embargo Aunque intente Egemonizarse Dicha tendencia A los diversos Habitantes Y sujetos Excluidos Y quienes excluyen En banca resistencia Construyen otras prácticas Para incluirse Desde lo informal Para construir Ciudades alternas A la ciudad Formalizada Por la capital Yo hago parte Del proceso De comunidades Negras En Colombia Y conversando Con uno de los Viejos sabios Del pacífico De Tumaco Sobre el problema De las ciudades Del pacífico Colombiana Él nos decía Una frase Que yo les quiero Regalar a ustedes Que nos regalemos Aquí Él decía Cualquiera Cualquiera Tiene tierra Territorio No Es decir Cualquiera Puede comprar Y transar El suelo Cualquiera Puede convertirse En un terrateniente Y especular Con el suelo Venderlo Comprarlo Pero no Pero no Cualquiera Puede construir Un territorio Como lo vienen Haciendo Las comunidades Desde la resistencia Desde la construcción De proyectos Alternativos Desde la resistencia A los proyectos Del capital Era un poco Lo que nos quería decir Estos viejos Este viejo De la sabiduría Que caracteriza Estas personas Que han resistido Tanto En el pacífico Colombiano Yo quiero terminar Con una última idea Y es lo siguiente Es necesario Que articulemos Un movimiento Fuerte Que pelea Por el derecho A la ciudad Derecho A la ciudad Que se completa En todas las consignas Que aparecen aquí Y que rodan Este escenario El derecho Al agua El derecho A la vivienda El derecho Al mejoramiento Integral De los barrios De los territorios El derecho Al territorio El derecho A la educación A la salud El derecho A estar En el territorio El derecho A la ciudad En últimas Pero no solo Debemos quedarnos Con el derecho A la ciudad A esa lucha Por el derecho A la ciudad Hay que agregarle La lucha Por el poder Político A esa lucha A la ciudad Tenemos que agregarle También Cuál es nuestro Proyecto De ciudad Será que A los que estamos Aquí sentados Tenemos claro Cuál es el proyecto De ciudad Que queremos Para América Latina Por lo menos Tampoco Yo sé Que los que estamos Sentados Aquí tenemos La claridad De cuál Es el proyecto Pero por lo menos Estamos encontrando Para construir Y por último Tengo una discusión Con algunos De mis estudiantes Varios de ellos Planteaban La incapacidad De la izquierda Para gobernar Las ciudades Es un funcionamiento Que se queda Un poco Pero quiero Compartirles La discusión Que tuvimos En 200 años De vida Republicana Que más o menos Tienen todos Los estados En América Latina El poder Y los gobiernos Se han construido Y se han gobernado Con el contenido Que la derecha Le ha dado a ellos La izquierda No Ha concretado Un proyecto De poder político En América Latina Por lo tanto Cuando nosotros Completemos Nuestro proyecto De ciudad Y tengamos Otros 200 años Para ejecutarlo Entonces Hay que decir Que nos juzguen Por las conveniencias O las desaveniencias De nuestro proyecto De ciudad Pero el proyecto De ciudad Hegemónico Que existe En el mundo Y que existe En América Latina Hoy se concreta Bajo el contenido Y bajo la forma Que le ha dado La derecha Política Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos